¿Puedo verlos? Pero si aquí en la parte de arriba Menos un letrerito que Debrai murió O Omega se murió Pues ya tendremos más o menos una pista De que las cosas no salieron Como ellos esperaban Yo voy a continuar con lo que estaba haciendo en el capítulo pasado Estamos en las profundidades del mar Estamos en un proceso De descubrimiento de nuevas criaturas Nuevas cosas que están bajo el mar En el capítulo anterior yo les perdí el miedo Les tenía muchísimo respeto A todo lo que salía debajo del mar Pero ya llegué a este punto En el que ya no les tengo tanto, tanto, tanto respeto O sea, aún así se les respeta Pero ya no tanto como lo hacía antes Así que yo me voy a arriesgar Y me voy a ir a tamear A uno de los dinosaurios más poderosos Que habitan las profundidades ¿Cuál es ese dinosaurio? No sé No me acuerdo de su nombre ¿Cómo se llama? Aquí tengo su silla de montar A ver, aguanten Pausa Ya lo encontré Mosasaurio Ese es el nombre del dinosaurio No estoy seguro de cómo se tamea Nunca he tameado uno Supongo que se tamea igual que los demás Dormirlo y luego Darle su comida preferida Eso creo yo que no hay problema Con estos dardos Creo que la hago 50 Estos dardos que llevo ahorita Son suficientes como para dormir A un Giganotosaurus Entonces Si con esto se duerme un Giganotosaurus No creo que haya mucho problema Con el ¿Cómo se llama, caray? Mosasaurio Tengo que hacer pausa Para ver el nombre Es que me lo tengo que grabar No es posible que se me olvide Y que se me quede la mente en blanco Como no voy a ocupar nada de esto Voy a dejar escopeta Voy a dejar rifle Ah, por cierto Vean esta escopeta Y este rifle que me encontré Y esta pistola Son una chulada Son una chulada Son armas que me sirven bastante Pero ahorita en este punto Lo único que me va a servir Va a ser la ballesta Y El arpón Son las únicas dos Armas que voy a estar utilizando Y este Que es el Que es la lanza Para defenderme Cuando esté debajo del agua Si en algún momento Tengo que peleármele Ok Eso es lo que vamos a utilizar Munición La munición tampoco la voy a necesitar Hay que quitarnos La mayor cantidad de peso posible también Perfecto Y justo a tiempo Porque Justo ahorita Acaba de amanecer Me voy a llevar unos de estos de arpón Por si las medusas ¿No? Las medusas son las castrosas Las que siempre me están molestando Así que Me voy a llevar unas Por si en algún momento se ofrece Y ahora La decisión más difícil de todas ¿Qué dinosaurio me llevo Para seguir explorando Las profundidades? Creo yo que Cuando me llevé a la virtuosa Solita Todo funcionó bien Oy, 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 oy Una cosa importante No, no, no ¿Cómo va a ser posible Que se me olvide Reparar esta cosa, caray? Sin tanques de oxígeno Ya me quería ir a explorar El mar sin tanques de oxígeno Hazme el favor Hazme El pequeñísimo favor Ahí está Lentes de reserva No creo necesitarlos Y de aquí Creo que ya no necesito nada Apagamos esto Y ahora sí Ya estoy listo Nos vamos a llevar a la virtuosa A la aventura Porque funcionó bien La última vez Si en algún momento Me ven problemas Me sale un alfa De lo que sea Creo yo que la virtuosa Se sabe defender Los ufis Y vean todo lo que trae Aún así Hay muchas cosas Que tiene ella Que no guardé Estos estimulantes Los voy a guardar Porque también vimos Que se ocupan Demasiado Las perlas Y la carne Pescado Y todo lo demás Va a ir consiguiendo Carne en el camino Digo No creo que No creo que ella Necesite nada de eso Porque Oh Matan a alguien Matan a alguien ahí ¿A quién matan? ¿Mataban? Corrijo Corrijo lo dicho Mataban Una medusa lista Inteligente Trató de matar A uno de mis Megalodontes Pero No se le hizo Perverso Perverso Ah bueno Esos megalodontes Ya no me los voy a llevar Porque la última vez Estorbaron Demasiado Miren al Omega Y al Debray Nadando De perrito Con sus Espinosaurios Ah caray Espérate 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 Falta el tanque De oxígeno ¿Cómo pretendes Epsilon? ¿Cómo pretendes Sin tanque de oxígeno? No sé Perdón Mi culpa Mi culpa Lo acepto Y lo reconozco Otra cosa Podría ser Que durante el camino Mientras estamos en esto Digo ya que estamos en esto ¿Quién quita? Y los loots Que no vi La última vez Resulta que en esta ocasión De pura chiripada Si los veo Pero es que no los haya visto En serio Les prometo que no es tanto El hecho de que no los haya visto Sino que Simplemente no estaban Los loots Simple Y sencillamente No están Es como si alguien Los hubiese agarrado Pero O como si el servidor Los hubiese desaparecido ¿Será que aparecen En cierto horario O algo así? No sé No estoy seguro Pero entre más pronto Los encontremos Un Ay carajo ¿Cómo se llama? Mosasaurio Entre más pronto Nos encontremos Un monstruo Del agonés Un monstruo Del agonés Mmm Mosasaurio Monstruo del agonés Si ya está aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aparte está solo Aparte de todo Watchen que está solo No hay nadie que lo defienda No vienen medusas No viene nadie A ayudarlo Así que ¿Por qué no? Ya de paso Ya que estamos aquí Hacerle el grandísimo Favor de llevármelo A la casa Va a ser feliz Vas a ser feliz Nessie Vas a ser feliz Nessie Vas a ser mío Vas a ser ¿Cuántos necesitará? Otro pequeño detalle Es que Se ocupa demasiado O sea A lo mejor ya no me va a alcanzar Para el mosasaurio Pero esperemos No sea un desperdicio Lo dejo dormido Y ya que esté tameado Ya se va Ya se va Ya se está yendo ¿Saben qué significa eso? ¿No? Ya cuando empiezan a escaparse Ya cuando empiezan a escaparse Le di ¡Sí! ¡Y se durmió! No solo le di ¡No solo le di! ¡Se durmió el infeliz! Ahora necesito pescado Yo traigo comida No necesito pes... Ahí viene otro Híjole No puede ser Viene otro Plesiosauros A molestar Bueno Me lo reviento rápido Me lo reviento rápido Me va a dar carne de primera Eso me conviene Porque Con la carne de primera Puedo tamiar al otro Más rápido Vamos, vamos, vamos Dame carne de primera No, 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 no Te equivocaste de rival En primer lugar En primer lugar, amigo, amigo Te equivocaste de rival No debiste No debiste faltarle el respeto a la virtuosa De semejante Ese es Sí, definitivamente ese es el Mosasaurio Ese de allá Ese de allá es el señor Mosasaurio Lo voy a bajar de aquí Voy a venir de este lado Poner carnita para domesticar Ahí va Pura de primera Pura de primera Y con esto se tamea Esperemos que sea ¡Oh! ¡Fue suficiente! ¡Fue suficiente! ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos a la casa! No lo voy a arriesgar No voy a aplicar la de Debray Y sacrificarlo Nada más por aborazarme Yo sé que allá está el Este Mosasaurio Yo sé que allá está el Mosasaurio Pero primero voy a llevar Ahí está la casa Y luego nos encargamos de todo lo demás Lo malo son las medusas Lo que más me molesta de aquí Son las medusas Son las que podrían complicarme las cosas Lo bueno es que el Plesiosaurus es rápido Me hubiera traído la montura de una vez Me hubiera traído la montura del Plesiosaurus De una vez Y hubiera sido mucho más fácil Pero bueno Nada que no se pueda arreglar Aparte creo que tiene mucha vida Aparte de todo Creo que tiene mucha vida el Plesiosaurus Así que eso no va a ser un problema ¿Ese tiburón que está ahí es mío? ¿Ese tiburón que está ahí es mío? Creo que sí Es mío Vamos a decirle que me siga Por si se llega a complicar la cosa Pues que tenga el Plesiosaurus Quien lo defienda Ahí está saturado Está saturado de medusas ahí Saturado Pero a más no poder de medusas Vamos, vamos, vamos Despacio, despacio No se le arrimen a las medusas A las medusas no se le arrimen No se le arrimen No, no, no No se junten con ellas No se junten con la chusma ¿El Plesiosaurus pasará por la puerta? Yo creo que sí Es una puerta colosal Es una puerta No veo al Plesiosaurus ¡No veo al Plesiosaurus! ¡Mamá! Perdí mi Plesiosaurus Ya no sé dónde quedó ¿Será que si se metió y no lo vi? A lo mejor entre tanto pez Entre tanto megalodonte Que me iba persiguiendo Ya ni siquiera vi Sí, creo que ahí está Creo que ahí está, eh Nada más que trató de ir a ayudar a No sé quién estaba peleando Creo que Omega O Debrae No sé cuál de los dos Creo que uno de ellos estaba peleando Así que ¿Si es este? Sí, aquí está Plesiosaurus Se me pierde Se me pierde Lo siento I'm so sorry I'm so sorry Véngase para acá Plesiosaurus Mira, no Pero espérate Pero espérate Relaja la raja Relaja la raja Porque si no se te atora la fruta ¿O cómo era? Ya no me acuerdo Vamos por la silla de montar del Plesiosaurus Para que Para que se haga un poquito aguantador, ¿no? Lo bueno es que la silla del Plesiosaurus Es fácil de encontrar Porque no hay nadie más Que tenga una silla así de larga Así que Eso es sencillo Eso es sencillo y práctico para mí Me pregunto cuánta vida tiene Ni siquiera revisé No revisé cuánta vida tiene el Plesiosaurus Tampoco sé cuánto está de estadísticas De daño De torpor y todo Pero les digo que si con 50 50 dardos de esos Puedes dormir a un A un Este Giganotosaurus de nivel bajo Inconciencia 1696 Si está Y 2400 de vida Tiene el Plesiosaurus Oye, con razón Ocupo tanto para matarlo, ¿eh? Lo malo es que ya se buggeó Ya en este punto No sé si está volando ¿Qué carambas haces, mono? ¿Qué carambas? ¿Qué carambas? Está haciendo el Plesiosaurus Ok No se deja Ahí está, ya Ya lo liberé Ya lo liberé Ya lo liberé No, no es cierto No has liberado nada A ver, voy a desatorarlo Con la virtuosa Le digo a todos que me sigan E inmediatamente Los detengo A ver si ya con eso Quedó liberado Creo que no, ¿eh? Creo que sigue Más atorado que No Ahora sí Ahora sí se zafa Ahora sí se zafó Ahora sí que se Bien, perfecto ¿A quién le podré Meter un susto? Y nada rápido Nada rápido Nada más rápido Que el cocodrilo Creo Nada más que tenemos Una pequeña desventaja Y es que este mono El Plesiosaurus Es como el tiburón Sí, nada rápido Y toda la cosa Es un dinosaurio fuerte Y todo lo que quieras Pero Yo no puedo disparar Estando montado sobre él Así que eso es una Grandísima desventaja Para mí El hecho de no poder disparar Viene un Megalodón Viene un Megalodón Bien, va a ser mi primera víctima La primera víctima Del señor 215 215 Su primer víctima Del Plesiosaurus Se baja 215 Por mordisco Hazme el favor Oh, 5 niveles Qué bonito 4300 de vida Y según yo No estoy del todo seguro No estoy del todo seguro Pero según yo Creo que se le puede poner Una plataforma Al Plesiosaurus O sea que te puedes llevar Una casa submarina Es lo que me están diciendo Con esos diositos de Ark ¿Es acaso Lo que me están diciendo Que puedo llevarme Una plataforma Submarina Con mi Plesiosaurus Vienen las medusas Vienen las medusas No, con ellas no Con ellas no Si algo he comprobado Es que no importa El tamaño del dinosaurio Si te metes contra las medusas Puedes salir perdiendo bastante Así que Mejor Nos vamos tranquilos Nos lo llevamos tranquilos Y relajados Que las medusas Hagan lo que tengan que hacer Yo no me meto en sus asuntos Yo nada más quiero el Megalodón Bien Es que son niveles para mí Ese Megalodón Para mí son niveles Tengo que estar checando Mi alrededor también Porque hay unas medusas Allá arriba Que seguramente Están intentando hacer Rápido Rápido Nivel tras nivel Nivel tras nivel Uno tras otro Oye Es que Si tan solo fuera Pudiera disparar Estando sobre él Estado montado sobre él Sería muy bueno para mí Porque podría Tamear al 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 Mosasaurio De forma rápida Y eficaz Ok, ok, ok Me gusta el Plesiosaurus No se los voy a No se los voy a negar Me gusta bastante Siempre Crise tener un monstruo Del lago Ness De De mascota Pero siento yo que en este momento No es lo ideal Lo vamos a guardar en su corral Vamos a ir a intentar Tamear al Al Mosasaurio Y si podemos Regresamos por el Por el monstruo del lago Ness Nessy Claro Claro ¿Por qué no? ¿Cómo no se me ocurrió? Nessy Se llama Nessy Así se llama el monstruo del lago Ness Para quienes no sepan Nada más que El monstruo del lago Ness A mí se me figura Que está más bonito Este está muy feo La cara de este dinosaurio Está muy Horrible No pareces un Plesiosaurus De a de veras Que yo sepa El Plesiosaurus No tiene la cara así Ahora Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Dardos tengo Cuarenta y cinco Dardos tengo De esta cosa Supongo yo Que serán suficientes Como para tamear al Al Mosasaurio No estoy al cien por ciento seguro No sé cuánto torpor Tenga el Mosasaurio Yo pensaba que él era El dinosaurio más grande Y con más Torpor De las profundidades del mar Pero ahora empiezo a sospechar Que no Empiezo a sospechar Que el dinosaurio Con más torpor Es la vallenota Esa que Que matamos en el capítulo pasado De la que nos encontramos Un alfa Más No sé si ese se pueda tamear Por favor Si alguien me puede decir En los comentarios Si ese dinosaurio se tamea Se los agradecería Bastante Que yo lo puedo checar En internet Sí pero Es más divertido Cuando ustedes participan Cuando ustedes interactúan Juntamente conmigo Yo voy a ir preparando Mi Mi arpón peludo Mi arpón Con sus flechitas Peludas Tienen peluche Las Las Los darditos ¿Para qué? Para que sientan bonito ¿No? Para que sientan bonito Los dinosaurios Después de que los atacas ¿Qué sientan? Cosquillitas Ay me lanzaron un peluche Y ya Preciosaurus Tengo que limpiar la zona No voy a permitir Que a ese No espérate No es No es Yo pensaba que era Pero resulta ser Que no es Pensaba que este Era el El mosasaurio Pero resulta Ah ahora si me acordé La primera Resulta que no es el mosasaurio Es un pecesote De estos raros Y este si se tamea Eso si me consta Que se tamea Porque tengo la silla De este De este Pecesote De hecho Oye y si tameamos uno También Y se tameamos No ahorita Ahorita primero Primero el mosasaurio Ya si me sobra Si me sobran dardos Pues ya después Podemos venir por el Por el peces De hecho ahí hay otro Oye ahorita Están de oferta O que les pasa Ahorita están muy de oferta Esos peces eh Anguilas eléctricas Uy Uy anguilas eléctricas Uy papá Las anguilas Y ahí vienen Y ahí vienen Ojo Ahí vienen las anguilas Ahí vienen Las señoritas anguilas Hacérmela de jamón Claro Por que no Ataquen al pobrecito Depsilon Al cabo el que No tiene vida Mira ese cobarde Está huyendo Por que huyes Por que ya te queda Poquita vida Cobarde Cobarde Y estos también Se pueden tamear Pero no se como Que yo sepa Se tamean de forma pasiva Híjole Me lo van a dormir eh Me lo van a dormir Necesito darle Rápido 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 De estas cosas Rápido 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 Que bueno que reaccioné Que bueno que reaccioné A tiempo Porque si no No la cuento Si no reacciono En ese justo Y preciso instante Se me duerme La virtuosa Que cerca estuvo Que cerca estuvo Mamá Que cerca estuvo Esto mamá Eso Que buen mordisco Lo bueno es que Esto si les mete Buenos mordiscos No se porque a las A las otras Les mete tan poquito Me bajan el daño Ahora Ahora todo tiene sentido Ahora comprendo Porque no puedo matar A las A las anguilas Cuando me están Electrocutando Como ahora Le bajan el daño A la virtuosa Y no bajo tanto Como Lo que bajaría Si no me tuvieran Estuneado A ver vamos a Alejarnos un poquito Son demasiadas Demasiadas anguilas Necesito Huirles Un ríjole Y aparte Siguen viniendo Plesiosauros Que les pasa Yo que les hice Nada mas invadí Sus tierras Y ya Invadí su mar Y eso es todo De que se me acusa Ademas de eso Ademas de eso De que se me acusa Bendiga sanguilas Y se hacen bolas Y se hacen bolas Las sanguilas Y se hacen bolas Y cuando las mato Cuando ya no saben Ni que hacer Ahí si Se van corriendo Las desgraciadas Huyen Escapan Cobardemente Corre 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 En este punto En este punto Tienes que correr un poquito Hija Recupera tu energía A tope A tope Eso es Energía a tope Híjole Ya tengo la mitad de la vida Estoy a media vida Estoy a media vida Vámonos 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 No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Vamos a alejarnos un poquito Al cabo ya no vienen No Ya no vienen Vamos a alejarnos un poquito Esperar a que la virtuosa Recupere su vida Y luego le seguimos Ok Aquí estábamos en el capítulo anterior Y estaban saliendo Varios Mosasaurios Bueno De hecho nada más Fueron un par Un par de ellos Pero supongo Que es Que es bastante El mosasaurio No creo que sea un dinosaurio Tan común No creo yo Que sea un dinosaurio Tan común De encontrar Por lo pronto Vienen dos plesiosauros A quererla regar Tienen ganas de morirse Pues por qué no Por qué no les ayudamos Tiene dos mil de vida Ojo Tres Cuatro Cinco mordidas Necesita cada uno Como tienen Dos mil quinientos Cinco mil de vida Dije verdad Dije cinco mil de vida No 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 Son cinco mil de vida Son dos mil quinientos de vida Lo que tiene cada Cada plesiosauros Lo que significa Que necesitan cinco mordiscos Para mordirse No 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 Si se me acaba la energía Me puedo dormir Si se me acaba la energía Me puedo quedar dormido Antes de que Logre deshacerme de esas cosas Avánzale 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 virtuoso Eres más rápido Eres más rápida Bien Ahora sí Ahora sí Decían Decían Pequeñas Desgraciadas Es que no les bajo Casi nada Una vez que te electrocutaron No les bajas Casi nada Muérdela Eso Eso Ya cuando estoy Deselectrocutado La cosa se pone fácil Vamos vamos No hay que No hay que dejarlas vivir Porque estas se recuperan Y tarde o temprano Van a venir a atacarme Eso Una menos Y una menos Esta sí me Esta sí se Sí se puso valiente Esta sí se sintió valiente De aquel lado veo algo A ver Vamos a acercarnos Creo que son más anguilas Chihuahua ¿A qué horas van a dejar De salir anguilas? Y van a empezar A salir los mosasaurios Me pregunto yo Ha sido una pregunta Chiquitita nada más ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Muere Muere Pues sí amigos He llegado a la conclusión De que si quiero hacer Algo de mi vida Voy a tener que Extinguir primero Extinguir Ojo Extinguir primero A las anguilas eléctricas Y luego ya Lo demás era historia Pero voy a tirar Toda la carne que tengo De todos modos Estas me dan pescado Las anguilas eléctricas Me dan pescado Chihuahuas ¿Por qué no le puedo atinar La mordida? Lo malo de esta mona De la virtuosa Que no atina bien Las mordidas No las atina tan fácil Como un Baryonyx O O el 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 megalodón Como tiene la mandíbula Muy grande Él sí atina Las mordidas Muy muy fácil Sí Mis sospechas Eran ciertas Ya le di Toda la vuelta A la isla Y no hay ningún mosasaurio Ah chihuahuas Eso solamente significa Una cosa Y es que los extingui Sí No queda de otra No hay otra explicación Lógica a todo esto Solo que Yo Sin querer O sea No de forma No de forma Intencional Creo Pareceme Que extingui A los mosasaurios Porque no los veo Por ningún lugar Aunque Con toda la matanza Que ya hice Es posible Que los obligue A volver a spawnear No hay mosasaurio Pero este es el otro Dinosaurio Que vimos En el capítulo Anterior Que es No sé Será violento Quién sabe Creo que no Creo que no Es una especie De orca Es una especie De orca Se ve muy chistoso Se ve muy chistoso ¿Se podrá tamear? Igual intento tamearlo Igual y si me atrevo Me lanzó a sus mantarrayas Me lanzó a sus mantarrayas Ok Bueno Las lanzó a morir Porque Ya no hay nada Que puedan hacer En cuanto iban llegando Me las ranché a todas Perfecto Y tú también Estás viendo Que me acabo de comer A las otras 40 Y ahí vienes Chihuahuas Lo bueno Es que ya dejaron Descubierto al otro Lo dejaron Descubierto Lo dejaron Completamente Al descubierto Al pececito ese ¿Dónde quedó? ¿A dónde se fue? Ahí está Ahí está Ahí está Y ya no tiene nada Ya no tiene nadie Que lo defienda Creo que lo puedo tamear Lo voy a intentar Lo voy a intentar Que salga lo que tenga que salir Si se puede tamear Ok Si no se puede tamear Ni modo A lo mejor es de esos Que se tamean de forma Pasiva Ay ¿Quién me ataca? Es pescador Caray Que no me había deshecho De ustedes Vamos 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 Creo que solo tiene un delfín Solo tiene un delfín A su lado ¡Uno! ¡Ah caray! ¿Vieron ese uno chiquito? O sea Fue uno más uno Creo Ese uno chiquito No sé de dónde salió Yo no se lo lancé Pero bueno A ver si se puede A ver si se puede ¿Quién me persigue? El delfín me está persiguiendo No sé si me quiere atacar O me quiere ayudar Creo que Nada más me persigue Porque tiene hambre ¿Se durmió? No Todavía no Todavía no Pero no tarda No tarda en dormirse Uno más Uno más A ver si ya queda No Tengo el presentimiento De que va a tener Más resistencia Incluso que el Que el plesiosaurus Es un dinosaurio Es un dinosaurio grande Se ve que es un dinosaurio grande Lo que significa Que tiene vida Lo que me da lástima Es que Se ve que es mansito O sea no hace nada Lo estoy atacando Y aún así No se defiende El pobre Ya me estoy arrepintiendo Mamá Tengo cargo De conciencia Pobrecito Dinosaurio ¿Ya se durmió? No Sigue sin dormirse Y no se va a dormir Nada más Me estoy gastando Todos mis dardos Tranquilizantes Y de dormirse Nada Si Delfín me está desesperando Me lo voy a tener Que tragar Si sigue con la misma Si sigue con lo mismo Me lo voy a tener Que tragar Ojo Atentos al alrededor Atentos al alrededor Nada de medusas Nada de nada Perfecto Siempre Siempre hay que estar atentos A las medusas Y cosas que podrían Estarte rodeando ¿Por qué estoy cansado? Dice que mi personaje Está cansado Pero no sé de qué Podría estar cansado Si está montando A la virtuosa Cansado de disparar ¿Será? ¿Puede alguien Cansarse de disparar? Tal vez No lo sé Ya se durmió Ahora sí Inconsciente Pero Está inconsciente Pero No se tamea A ver Voy a checarme Alrededor Que no haya nadie Para poder bajarme A ver A ver qué onda Con este A ver qué onda Con este Sí Efectivamente Como lo predije No se puede tamear Al menos No de esta manera Si se puede tamear A lo mejor Es de forma pasiva O simple ¡Ay joder! Le saqué Le saqué una buena cantidad De aceite Pero una buena Pero una buena cantidad De aceite Vamos a pasarlo Todo esto a mi inventario Y todo lo demás Ya no lo necesito Todo lo demás Se va al guardadito A ver Aquí alrededor Nada, nada, nada Es que quiero Quiero ver la mochilita Quiero ver Qué tiene esa mochilita Ahí está Mochilita Esto Bien Bien, bien, bien Eso es nuevo Grasa de Bacilosaurio Es un tipo de grasa Que no teníamos Yo ya tenía la grasa De la Vallenota Que matamos en el capítulo anterior Pero de esta grasa No tenía 28 dardos Es lo que me queda 28 dardos Y aún no hay rastro Del Mosasaurio Nada más Para Para que quede anotado Para que quede anotado En el registro Que tengo solamente 28 dardos Y aún no hay rastro ¡Híjoles! Me están matando Me están matando Me están matando Me están matando Me van a matar Me van a matar Como baila el sapito Me van a matar Me van a matar No, son demasiados Plesiosaurus Demasiados Plesiosaurus Los mataré No los mataré Les daré chance Los dejaré vivir Los dejaré morir No lo sé Son decisiones Decisiones Los mato rápido, eh Tampoco es como que Oye, ¿por qué ya no les bajo tanto? Antes les bajaba de a 500 Y ahora les bajo muy poquito ¿Qué está pasando aquí? Oh, se me rompió Se me rompió el tanque de oxígeno Corre, corre, corre Apúrate, apúrate, apúrate Aparte se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Nos ponemos el otro tanque Perfecto Uf, qué cerca Uf, qué cerca Mi sarco tiene nuevo nivel Qué bueno, qué bueno Te felicito sarco Ahí está, ahora sí está bajando Lo que debe ¿Por qué hace ratito No bajaba lo que debía? No lo sé A veces así se le hincha Y baja poquito Y de pronto Otra vez baja un montón No estoy seguro del todo Pero vamos a ponernos Salud Eh, o daño O velocidad Salud La salud, sí En este punto Creo que le hace Que le hace falta Nivel 72 La virtuosa Nada más para que Para que quede marcado También en el registro Nivel 72 No, 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 no ¿Qué estás haciendo en Ceylon? ¿Por qué hiciste eso tan peligroso? ¿Por qué hiciste eso tan peligroso? ¿Vieron que pasé así rozando unas medusas? Pero rozándolas Las acaricié Les hice cariñitos Y toda Y toda la cosa Se está haciendo de noche Chihuahuas Se me está haciendo de noche Me voy a tener que retirar de aquí Porque la noche es peligrosa ¡No! Están matando un megalodonte Están matando a dos megalodontes Se lo van a torcer, eh Se nos van a reventar Se los van a reventar Si no hago algo No, es que no les puedo atinar A esas medusas no les puedo atinar Y si sigo aquí Haciéndole al vivo Me pueden matar a mí también Tiene ¡Oh! Se rompió ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Se rompió Se rompió ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que Sería sacrificar a mis ¡Ah! Se murió un megalodón ¡Se murió un megalodón! ¡No! ¡No, no, 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 no! No puedo permitir que muera No puedo permitir que muera No puedo permitir que muera ¡Sálvalo, por favor! ¡Sálvalo, por favor! ¡Sálvalo! ¡Sálvalo! Alguien que venga Y que lo salve Necesito darles de eso Eso, eso Ese megalodón tiene bastante vida Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va el espinosaurio El espinosaurio Sí puede encargarse de ellas ¡Híjole! No, se muere Está sangrando ya Ya está sangrando ¡Oh, bien! El megalodón se alcanzó a zafar Y con un mordisco Fenomenal Con un mordisco Fenomenal Se los torció ¡Ea! ¡Salvamos uno! ¡Salvamos uno! Logramos salvar a uno ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Temía por su vida Temía bastante por su vida Pero al final Ese megalodón Lo logró El otro megalodón Supongo que no era tan fuerte El otro megalodón No debió ser tan fuerte Porque murió muy fácil Bueno, no aguantó tanto Como el otro A los dos Les empezaron a pegar Al mismo tiempo Entonces Supongo que el otro Tenía mucho menos vida ¡Ah, qué triste! ¡Qué triste la muerte De uno de los megalompaquitos! Pero pues así es la vida, ¿no? Así es la vida ¿Y qué se le va a hacer? Aquí está Megalodón más que llega Que no me están siguiendo Para terminarla de fregar Ni me están siguiendo Vamos al segundo round Me voy a hacer unos arpones Tranquilizantes extra Y como para la buena suerte Vamos a pintar mi arpón De color azul Sí, sí, sí Azul como el mar Azul como el mar Nada más por la buena suerte A ver Sí, sí, sí Combina Combina, me gusta Me gusta, creo yo Que combina suficientemente Esto se tarda demasiado en hacer 52 dardos Arpón color azul Para la buena suerte La virtuosa Con vida al máximo Creo que nada puede salir mal Creo yo Que nada puede salir mal En este viaje No debí decir eso No debí decir eso No debiste decir eso No debiste decir eso Epsilon No debiste No debiste 1, 2, 3, 4 ¿Están de oferta o qué monos? ¿De cuándo acá están tan de ofertón? Miren 378 Otra vez ¿Por qué 378? ¿Por qué 378 nada más? ¿Debería poderles bajar más? Se supone que bajo Miren, ahora sí bajo de aquí Oh, creo que sé lo que pasa aquí Creo que sé Qué es lo que está pasando aquí Hay cierta clase de dinosaurios Que siempre andan en manada Esos dinosaurios que están en manada Cuando la manada está junta Se hacen más fuertes Estando la manada reunida Eso quiere decir que el plesiosaurus Es uno de esos dinosaurios Mientras esté con su manada Su resistencia va a ser Va a ser mayor Cosa que se quita Cuando elimino a la mayoría de ellos Y ya nada más queda uno o dos Me puedo deshacer de ellos fácilmente Miren, aquí son dos nada más Y como solo son dos Les bajo los 565 por mordida Si fuera uno nada más Si fueran tres O cuatro Ya no les bajo los 365 Ya les bajo Híjole Híjole Diga, sanguilas eléctricas Me están, me están Me están complicando las cosas Necesito alejarme Lentamente Lenta Lentamente Recuperar mi energía Lentamente Recuperar mi energía Allá vamos ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Otro plesiosaurus Sí, claro A fuerzas que fue otro plesiosaurus ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Qué tal? Ya lo reconozco No necesito más que verle la cabezota Para saber qué fue Solo necesito verle la cabezota Para saber ¿Vienen las anguilas detrás de él? Por favor, dime que no Dime que viene solo No Viene la anguila Híjole Y no le alcancé a meter el mordisco ¿Por qué? Un mordisco Nada más es todo Lo que tenías que meterle Ve Ni para meterle un mordisco sirve Digo, te quiero mucho, virtuosa Pero a veces A veces sí desesperas, hija A veces sí desesperas, virtuosa Es un zarco muy fuerte Y muy chido Pero Te falta puntería A la hora de masticar Puntería A la hora de masticar Es lo único ¿Por qué me dan vallas ustedes? Si están abajo del mar, caray ¿Por qué caramba Dan vallas? Bueno Vamos a olvidarnos de eso Por un momento Vamos directo hacia acá Que de este lado Si hay plesiosaurus Cabe la pequeñísima posibilidad De que me salga un De que me salga Un Mosasaurio De que me salga Un señor Mosasaurio ¿Por qué siempre se me olvida? No sé No sé por qué siempre se me olvida Pero bueno Sufro de Alzheimer Disculpen ustedes Aquí no hay nada Puede que haya un loot No sé ¿Qué tal si un día Corremos con suerte Y resulta que me encuentro Un loot De camino Aparte según yo Creo que hay uno por aquí Aquí de camino Según el mapa de la isla Debería haber un loot Uy no 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 A ese sí que le tengo miedo A ese sí que le tengo miedo Yo les he dicho muchas veces Que ahora A lo único que le tengo miedo Debajo del mar Es a las medusas Pero después de las medusas Le tengo miedo a ese calamarzote ¿Lo vieron no? ¿Lo vieron con sus propios ojos? Yo no se los tengo que platicar Ya no les tengo que contar nada Ustedes acaban de ser testigos Del terror encarnado Ese fue el momento En el que Epsilon Sintió el verdadero Terror al ver el calamar ¿Por qué le tengo tanto miedo? Se preguntarán ustedes Es que también te baja de la montura Cualquier dinosaurio Que te baja de la montura Me da miedo Porque siendo yo solito Estoy indefenso Y si me rompen el tanque de oxígeno Con uno o dos golpes Me rompen el tanque de oxígeno Y adivinen qué pasa Si hacen eso Pues obviamente me ahogo Y ya vale caca Si me ahogo Ya valí caca Y si valí caca Pues pierdo mis cosas Para siempre Forever and ever Y nada que hacer Jole Entonces se me hace Que tendré que regresar Del otro lado O tratar de matar El calamar A ballestazos Podría ser una opción Tratar de matar Estoy mirando hacia mi alrededor Estoy planeando una estrategia Si no planeo ninguna estrategia Pues no pasa de que regresamos Al otro territorio Pues ni modo Como el mosasaurio No da señal Lo único que me queda por decir Es tamiar uno de estos Que espero sea fuerte Espero que sea muy fuerte Pero o sea no fuerte Muy muy fuerte Espero Que lo sea No me hizo nada Eso Eso así me gusta Oye no es violento No es violento Le estoy Dando sus buenos Picos Y no hace nada Yo pensé que ibas a ser Un dinosaurio fuerte Y ni siquiera te puedes defender Pero si me han atacado ¿No? Que yo sepa Este dinosaurio Si me ha atacado ya Anteriormente Ya lo he visto atacarme Y ahora no hace nada ¿Qué está pasando? Estamos saliendo De la barrera De lo Conocido Plesiosaurus Abajo Nada de mosasaurio ¿Aún? ¿Será que ya está dormido? Viene un Plesiosaurus Híjole Ya lo vi Ya sabía que alguien Iba a venir a regarla En algún momento ¿Quién es ese alguien? El señor Plesiosaurus Claro El señor monstruo Del Lago Nes Muerte Ni siquiera se muere Ahí está ¿Pero por qué no se duerme Esta cosa? Aguanta bastante Eso es bueno O sea El hecho de que Tarde tanto en dormirse Creo que también Es buena señal Es un dinosaurio Que nadie me lo va a dormir Tan fácil Y menos las anchoas Esas que están allá abajo Que me estuvieron durmiendo En el capítulo anterior Y por la culpa De los cuales Terminé muriendo En el capítulo pasado ¿Ya te duermes o qué? Ni siquiera se pone violento Es lo que más me sorprende Que ni siquiera Se está poniendo Violento No trata de defenderse No trata de hacer nada Ya Se durmió Pero viene otro Viene otro a defenderlo ¿Eh? ¿Qué? ¿No que no eras violento? ¿No que no eras violento? Cosa Creo que nada más Se pone a oír Cuando siente que lo estás durmiendo ¿No? A lo mejor Sí Dunclosteo O sea Sabía que ese era su nombre Sabía que no me había equivocado Ok Nadie por acá Nadie por acá Tengo que checar mis alrededores Recuerden Recuerden siempre eso Tengo que revisar Mis alrededores Espero que seas carnívoro Y espero que comas Carne No peces No, no, no Peces no Carne Comida para domesticar ¿Te comes esta? Sí Sí se come la carne de primera Bien, bien, bien ¡Ahí está! Perverso Me parece excelente Vámonos Le voy a poner su silla de montar Por cualquier cosa Por cualquier cosita Vamos a ponerle Silla de montar De Dunclosteus Y lo voy a montar yo A ver si se mueve Es muy lento No se mueve nada Pero nada rápido Esta cosa ¡Uf! No Mejor me voy en la virtuosa Sí, mejor Sí, mejor que me siga Porque es demasiado En extremo lento Si lo matan en el camino Pues No creo, ¿eh? No creo que lo maten en el camino Porque la montura que tiene Es bastante Bastante fuerte Y aparte de eso Creo que sí baja Su mordida sí debe de bajar Un Un poquito Igual no mucho Pero sí debe de bajar Lo suficiente Lento Pero seguro Lento Pero 30 minutos después Ya estamos de regreso En la casa ¡Ay! En serio que qué desesperación Con este pescadote, ¿eh? Pero bueno Me costó lo suyo tamearlo Tampoco no lo voy a despreciar Como de que ¡Ay! No quiero al dinosaurio Que se muera No Sí lo quiero Siento que en algún punto Podría servirme para algo No sé exactamente para qué ¿Para qué sirves, pescésote? Ya subió de nivel ¿Cuánto tiene de vida? Mmm Vida no tiene mucha Tiene más el Plesiosaurus En cuanto a vida Tiene más el Plesiosaurus Tiene buena cantidad De torpor Ahora entiendo El por qué tardó Tanto en dormirse 2.185 De torpor tiene Eh... Me ocupó 20 Como 20 dardos Algo así Es lo que me ocupó Y de daño No sé No tiene ninguna habilidad En la C Ninguna habilidad En la X Ninguna habilidad En el click derecho Solo sabe morder Pero oigan el rugido De cuando muerde ¿Eh? Se nota que no es cualquier mordisco A ver Muerde Oh No, sí Sí, sí mete sus tremendos Sí, sí mete sus tremendos Mordidones Sí mete sus reverendos Ya se lo Espérense 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 Se armó la violencia aquí Se armó la violencia La virtuosa Lo bueno es que ella no es chismosa Y ella no llega luego Los trancazos No, no, no Ella tranquilita ¿Por qué? Porque la tengo bien entrenada La virtuosa está bien entrenada Ella no tiene por qué Estarse manchando las manos Con cosas como esas El Plesiosaurus Ya dejó de volar Por lo que alcanzo a ver Pero vamos a ponerlo a volar otra vez Quiero que vuele Quiero que vuele Que cuando lleguen Omega Y Debrae de su aventura Digan ¡Ah, chirrion! ¿Y ese pez volador cuál es? Bueno, pues en vista del éxito No obtenido Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like En la parte de abajo Ya saben que es totalmente gratis Es apoyo para la serie Ayudan a que mueran Menos paquitos Hoy no me mataron a ninguno Mataron al Megalodón Pero Ese no fue asunto mío Él tuvo la grandiosa idea De irse a pelear Contra las medusas Cúlpenlo a él No fue culpa De nadie Así que sigan dejándose like Sigan dejándose apoyo Esos comentarios Y yo los veo En el siguiente episodio Nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Muere! ¡Qué buen balazo esta pistola! ¡Cómo la quiero! ¡Cómo quiero mi nueva pistola! Capitán Barbarroja Solo en cines ¡Papitán Barbarroja ¡Papitán Barbarroja! ¡Papitán Barbarroja! ¡Papitán Barbarroja! ¡Papitán Barbarroja!